No llores más vida mía que llega la Navidad San José y María traerán un burrito orejón cargado de turrón San José y María vendrán y en un burro orejón por aquí pasarán No llores más ni tu agüita que estoy amasando el pan Maza pan con miel y la humita piel calentita está en la sartén Vendrán en un burrito caminito de bebé Amados los dos, amados, amados del niño Dios Ahora aquí vendrán y te ves a ranar y llegar la Navidad Maza pan con miel y la humita No llores más ni tu agüita que estoy amasando el pan Maza pan con miel y la humita piel calentita está en la sartén Vendrán en un burrito caminito de bebé Amados los dos, amados, amados del niño Dios Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad Gracias por ver el video